Ya no me duele No tener su amor No extraño sus besos Caricia su calor Mas no olvidó los recuerdos Y no, no puede acabar No, no la aleje Esto no es fácil para mí Yo no quiero verla sufrir Piensa en los años No, no se trata de pensar Tan solo el compás de mi pecho Puede contestar Compadre, nada más piénsalo bien No quiero verte llorar Al ver tal vez que mañana Te arrepientas al mirar Que otro más la acompaña No, no la aleje Esto no es fácil para mí Yo no quiero verla sufrir Piensa en los años No, no se trata de pensar Tan solo el compás de mi pecho Puede contestar No, no la aleje No, no la aleje Esto no es fácil para mí Yo no quiero verla sufrir Piensa en los años No, no se trata de pensar Tan solo el compás de mi pecho No, no puede contestar ¡Gracias!